Gracias, buenas tardes. Ya, pues que estén bien, nos vemos. Chau, chau. Chau. Y ya se estrenó en la última versión del Festival Sanfic y desde el 18 de octubre estará en las salas nacionales Pérez, la cinta que en el año 2009 se estrenó como obra de teatro y que reafirmó el nombre de Elisa Zulueta como directora. Llegó hace tres años a las salas nacionales a cargo de la actriz y dramatúrica Elisa Zulueta. Su éxito comenzó a crecer a tal punto que ese año se convirtió en un suceso. De hecho, su actor es Loñeco. Fue nominado a los premios Altasor. Ahora esa obra pasa de las tablas a la pantalla grande en esta cinta Pérez, que el 18 de octubre llega a las salas nacionales. Hola, Roma. El elenco se mantuvo ahora dirigido en el cine por Álvaro Villera, el mismo actor de Gladys, otra obra de Elisa Zulueta. A ver, a ver. O sea, no es tu nana. Habla de un chile, ¿no? También de una manera de enfrentar la paternidad, la familia y hacerse cargo de los problemas que hay al interior. ¿Los maletas siguen acá en la entrada? ¿Me hicieran quedar aquí muchos días? No sé, pues, pregúntale. Fue la primera obra escrita por Elisa Zulueta, aunque varios pensaron la posibilidad de llevarla al cine. Fue Boris Cuercha el que impulsó a Álvaro Viguera, un montaje íntimo que se mantuvo en la pantalla grande, los conflictos de un padre y su hija que deciden pasar un fin de semana juntos. Hablar contigo es que has agotado, es como salir a trotar. Entonces debería hablar más conmigo quizás, pues. Un apellido tan común como esta historia, Pérez, un hombre inmaduro que intenta estrechar lazos con su hija de 22 años, llena de una rabia que se agudiza cuando conoce a Marión, la pareja de su padre. Un hombre que me vende el diario en la esquina, y queda cruzando la calle, dañado. Un no, papá. Al principio nos asustamos cuando después de que habíamos tomado la decisión de hacer este cambio, nos juntamos a ensayar las primeras veces y nos dimos cuenta que estábamos en otra tecla. Es muy distinto actuar para una audiencia, que te tienen que ver y que escuchar tus reacciones, y ver tus reacciones desde todos los puntos a una cámara que está cerca tuyo. Una historia que transcurre en tres días, que traen su elenco Luis Ñeco, Antonia Santamaría y Natalia Grés. En agosto tuvo su estreno en la octava versión del Festival de Cine Sanfic, donde ganó el premio al Mejor Director Nacional. Es una historia que cuenta que las familias se están modificando, que el núcleo familiar se entiende de otra manera actualmente, que cada uno le toca algo particular en la vida. que va a tener que cargar siempre. Le maduré es el humor negro, el drama, una historia sobre el hombre común, el chileno promedio. Pero es la nueva apuesta del cine chileno que llega a los cines este 18 de octubre. Bueno, ¿qué pensaría usted si es turista en algún lugar y se encuentra de pronto con el futbolista David Beckham en Cali?